...y lo estás haciendo muy bien. Piénsalo mejor. La boca se abre al mayor, ya te lo he dicho. ¡Magnífico! ¿Cuál es el mayor? ¿El 900 o el 438? Pues la boca se abre hacia él. La boca se abre hacia él. ¿La boca es esta? Eso es la boca. Eso no es la boca, la boca está abriendo ahí hacia ese. ¿Lo entiende lo que es una boca? Lo estás haciendo muy bien. ¿Cómo se come la boca al grande? Pues abriendo la boca. Lo estás haciendo muy bien. A ver, ¿qué son los signos que tienes aquí? A ver, ¿es el mismo número? ¡Estupendo! ¿Cuál es más grande de los tres? ¿Este cómo se llama? Lo estás haciendo muy bien. Arrastra y coloca estos números en el orden que se indica. Fíjate, si la boca está hacia allá, ¿dónde estará el número más grande? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. El número más grande, ¿qué hemos dicho de las bocas? Ah, en la derecha. El número más grande estará a la derecha. Luego, ¿esto cómo se hace? ¡Magnífico! Piénsalo mejor. No, fíjate mejor. Ordenas los números. ¿Cuálidad? ¿Cuálidad? De los números que tienes, 954, 594, 495, 945 y 549, ¿cuál irá ahora? El 905. Este está más. Este está más. El 495. Venga, ponlo bien. ¡Magnífico! Ahora. Cuidado, piénsalo bien. Sí que lo piensas. Ahí tienes los 500. ¿Cuál pondrías? ¿El 594 o el 549? Pues este, 504, 494. Bien, muy bien. Pero vamos a ver. De esos tres, estamos ordenando de menor a mayor. ¿Cuál vendría ahora? Tienes 2 900 y un 500. ¿Cuál cogerías? El 594. 594. Y ahora tienes 2 900. ¿Cuál cogerías primero? Este, el 945. Bueno, el 945. ¿Y ahora? Es perfecto. Ahora sí. Arrastra y coloca estos números en el orden que se indica. Mira siempre el signo. ¿Por cuál tenemos que empezar? ¿Por el más pequeño o por el más grande? Por el más pequeño, porque la boca se abre hacia los grandes. Piénsalo mejor. ¿Hay algún número más pequeño del 257? Pues, pues, ponese, claro. Estupendo. ¿Cuál irá ahora? El 200. ¿El 200, qué? Espera. Muy bien, 257. ¿Ahora cuál? El 483. Muy bien. Magnífico. Estupendo. Hoy día el 849. Venga. Estupendo. En este, el 903. Muy bien. Bravo. Magnífico. Muy bien, ahora sí. Arrastra y coloca los signos menor que, mayor que o igual a que corresponde. Dale, piensa. Bien. Muy bien, Cristian. Muy bien, Cristian. Estupendo. Estupendo. Bien, muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Bien, estava en las listas. Bien. Estupendo.